¿Qué es la cárcel? En realidad quiero hablar por mis padres, porque yo lo que no les perdono es lo que le hicieron a mis padres. Mi padre me dijo un día hasta que no seas madre no te vas a dar cuenta de lo que significa esto y yo no me di cuenta hasta que no fui madre de lo que había significado eso para ellos, que fue muchísimo peor para ellos que para mí. En realidad es como un pequeño homenaje a mis padres. Y bueno, yo entré al liceo 20, iba yo, y en realidad había gremio ahí, yo era chica, pero en el año 72 se presentó en el Parlamento la Ley de Educación General, que se llamaba en ese momento Ley Sanguinetti, porque es Sanguinetti, Julio María Sanguinetti, era el ministro de Educación. Y la ley que se aprobó después, que se presentó y después se aprobó, era una ley profundamente antidemocrática, que le quitaba potestades al Consejo de Educación Secundaria y Primaria y Deutu, y le daba potestades al Poder Ejecutivo directamente, que prohibía las actividades gremiales y que además creaba un delito para los padres que podría ir desde retirarles la asignación familiar hasta un periodo de cárcel, por no poder convencer a sus hijos de que no tuvieran actividad gremial. O sea, era una ley absolutamente antidemocrática y yo empecé a militar en contra de esa ley, en asambleas, en el liceo y en algunas marchas que hicimos. Yo imagínate que tenía 15 años y estaba de vacaciones afuera con mis padres, era fin de enero y un día veo que llegan a la, estábamos en Santa Lucía del Este, en una casa familiar que todavía la tenemos, y estábamos ahí afuera tranquilos, una tardecita y llega, veo que vienen mis tíos con mi abuela y mi abuela venía llorando atrás, en el asiento de atrás y cuando se bajó decía pobre tu madre por mi madre. Y mi tía le decía, te dijimos que no ibas a decir nada. Bueno, y se encerraron con mis padres y al ratito me llamaron y me dije, yo era una niña, no era como las de 15 años ahora, yo me acuerdo que iba al liceo y volvía a jugar a las madres con mi hermana, yo era una niña de verdad. Llega a mí, me llaman mis padres y mis tíos y me dicen que me habían ido a buscar a mi casa, a la policía, y como yo no estaba, se habían llevado detenido a mi hermano mayor que tenía 18 años. Bueno, la cuestión es que mi padre se vino como loco para Montevideo, fue a averiguar por todos lados y lo que le dijeron fue que se habían llevado preso a mi hermano, a sus compañeros de estudio y lo soltaron enseguida. A mi hermano lo tenían preso y que mi hermano tenía dos antecedentes, uno que lo habían agarrado en democracia, haciendo una pintada, y la segunda que él, como era estudiante de ingeniería, cuando explota la bomba en ingeniería, detienen a todos los estudiantes de ingeniería y dentro de ellos a mi hermana. Pero le dicen que si yo no me entrego a mi hermano lo van a procesar por esos antecedentes y va a ir al penal de libertad. Entonces vuelve mi padre a hablar conmigo, imagínate, ¿no? Qué situación, pobre, ¿no? Como la madre de Bertoltz, le hicieron elegir entre dos hijos y me dice que no sabe qué hacer, que en realidad yo soy chica para irnos, cinco hijos tenían, yo era la del medio, ¿no? Que irnos todos del país era medio impensable y que yo no me podía ir del país sola y que, claro, mi hermano era mayor de edad y iba al penal de libertad y que él había estado hablando con abogados y con jueces y que, como yo era menor de edad, eran unos días y me iban a soltar, no me iban a procesar, no iba a pasar nada. Y bueno, yo inmediatamente le dije, no, no, papá, yo me entrego, yo me entrego, ¿cómo va a estar preso Julio en mi lugar? Y bueno, ahí papá me llevó esa tarde a la casa de unos parientes, de unos primos de él que tenían una hija de mi edad, que yo la conocía pero no era amiga ni nada, porque él tenía miedo que me vinieran a buscar y me llevaran de noche y él quería averiguar todo, hablar con jueces, con todo y llevarme él para estar seguro de dónde me dejaba, ¿no? Bueno, y ahí estuvo unos días hasta que papá me vino a buscar y nos vinimos para Montevideo, me quedé en una vecina esa noche, Losa Rosa, porque él estaba con esa preocupación de que no me llevaran de casa y menos de noche. Y a la otra mañana me llevó a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, ahí en Meldano de Paraguay. Y bueno, cuando paramos, papá se puso a llorar y me dijo que él daría su vida por quedarse en mi lugar, pero que no sabía qué hacer, que no sabía cómo resolver esta situación. Yo nunca había visto a mi padre llorando, ¿no? Y ahí me dijo eso de que hasta que yo no fuera madre no iba a saber lo que era eso para ellos. Y mi padre se murió poco tiempo después, ya ahí se enfermó el corazón y se murió. Y bueno, y entramos a Inteligencia, entramos por el garage y mi padre dijo, bueno, que era mi papá y que me venía a traer, y que yo no había hecho nada, y dijo que él se quedaba conmigo, a lo que le dijeron que no. Y bueno, y ahí adelante de él me encapucharon y ya lo sacaron a empujones. Así que bueno, creo que fue el principio del fin, ¿no? Y bueno, y yo siempre dije que esa primera vez no me habían torturado, pero me tuvieron un rato encapuchada y me tuvieron de plantón y me tuvieron incomunicada. Y para una niña de 15 años, si será tortura eso, ¿no? Y además de procesarnos, nos dieron una declaración que teníamos prohibida la vuelta a la enseñanza pública. Nos habían prohibido volver a la enseñanza pública. Y bueno, fue muy fuerte, además habían dado el golpe de Estado en junio, esto fue en febrero de 74, me fueron a buscar a fin de enero. Y ya había un ambiente de mucho miedo en el país y después de eso más, ¿no? Yo me acuerdo el miedo cuando después que salí, que tenían mis padres, de que yo saliera o volviera a militar, ¿no? Y bueno, había niñas que estaban en celda. Yo nunca había vivido con niñas de ese contexto social y económico. No les daban pasta de dientes, se lavaban los dientes con jabón, se lavaban el pelo con jabón. Nosotras le dábamos. Por supuesto que inmediatamente le dimos pasta de dientes, jabón, champú, todo, ¿no? Y además tenían otro concepto yo, era, no sé por qué eran así. No nos dejaban, imagínate que éramos todas chiquilinas jóvenes, todas menstruábamos. Pero para ellas la menstruación era pecado, decían. No sabía de dónde lo habían sacado. Entonces no nos permitían tirar el higiénico, sino que había que lavarlo. Y nosotras le decíamos que, bueno, que lo lavábamos, pero que le íbamos a tirar a la basura porque nos íbamos a dar una infección. Bueno, pero había que lavarlo, secarlo al sol y después sí querías la tirar. Y así usaban las niñas estas. Los higiénicos. Pobrecitas, todas nos pedían que cuando saliéramos llamábamos a las madres y les pidiéramos que las fueran a ver. Y bueno, una anécdota, algo que te puedo contar, una anécdota, no sé, pero algo que te puedo contar es que seguimos siendo amigos. Yo en el liceo que tenemos un grupo de WhatsApp que nos llamamos Los del 20. Y hemos pasado por diferentes vicisitudes a lo largo de nuestra vida. Hemos seguido diferentes caminos. Algunos se fueron del país y después volvieron. Y sin embargo somos muy amigos y nos vemos con frecuencia. Ahora hay uno de ellos que está muy enfermo. Gerardo, este que mi mamá dice que llamó a la casa. Y ahí estamos apoyando. Yo creo que nos marcó también esa situación en el sentido de que fuimos unos niños con algunos ideales. Y ahora podríamos estar o no de acuerdo, pero ese cariño perdura. Y eso me parece que es muy importante. Una cosa que pasó fue que yo la segunda vez volví al mismo lugar y me volvió a interrogar a Ariel Richel que me había interrogado siendo una niña. Eso fue fuerte. Que me dijo, yo te conozco, ¿vos me conocés? No. Sí, vos me conocés. Y yo lo conocía, pero había dicho que no. Yo además estaba encapuchada, pero yo lo reconocí la voz. Eso fue muy fuerte. Igual eran unas circunstancias mucho peores la segunda vez. Mucho peores. Mucho, mucho peores. Cortito, ¿vieron que yo la hice corta? Cortito, ¿vieron que yo la hice corta? Cortito, ¿vieron que yo la hice corta?